Y aquí estamos en un nuevo video de... Continuamos con el mambo justo donde lo dejamos, en el viejo oeste No tengo idea donde lo dejé, como siempre, como siempre Así que vamonos a ver que tenemos que hacer en esta ocasión En el video pasado nos secuestraron unos tipos Super super mal negocio Y ahora tenemos que hacer la misión de Bill Williamson Vamos a ello, creo que no hay nada más Bueno, esas son secundarias Mira a nuestro amigo Albert, algún día vamos a ir para allá Cuando lleguemos a zona Vamonos Cabalgando por la pladera, démosle comida al caballo Porque los caballos también comen Acuérdense de darle comida a su caballito Si no, quedan desnutridos Muy muy flacucho, no alcanza ni igual el Sharky Así que ojito, ojito, ojón Ya eres donde la vivenенно Tampoco bien, mira, hoy día, Bill Ciento He, 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 he Ha, ha, ha He's been waiting for you, Arthur Solo, lo siento que lo mantenemos Comenca, vamos a ir ¿Qué planos? Estamos encontrando un par de los Greys en el salón. Hablamos con Bill sobre un trabajo. Necesitamos seguridad. Después de las flores de cobertan por ellos, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos seguir con ellos. Y ellos están pagando. ¿Y qué tipo de seguridad quieren? Estamos empezando a descubrirlo. Ahora, vamos. ¿Esto parece ser legítimo para ti, Bill? Claro. Dutch dijo que debemos seguir lidando con ellos hasta que encontremos este oro. ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar en cualquier otro lado? Sí. Vamos a ver lo que dicen. Dicen que había un gran problema de los cobertadores de los cobertadores. ¿Y qué se hicieron en sus cobertadores? No saben que tenemos nada que hacer con eso. ¿Ah, eso es? Sí. Ellos creen que eran los Breithwaites. Escucha, me entiendo a estos Grey Boys un poco ahora. Esto está en el nivel. Estamos en medio de algún antiguo conflicto. Pero en vez de jugar con ambos lados, están siendo utilizados por ambos de ellos. Dicen que los Breithwaites de Catherine Breithwaite... ¡Ey, hold up! Esto no se siente bien. ¿Ahora no se siente bien? Puedo haber dicho que... ¡FORQUE! 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 Es de tu madre, güey. Por atrás, por atrás, por atrás. Bien, ahora. Perdóname si... Si corto el diálogo, güey. Pero tampoco quiero que me maten. ¡Hijos de la ñunga! Ah, estos hijos de su madre mataron a Chum, güey. Pobre chico, güey. Ah, este ya está muerto? ¡Estoy en la gana, Stork! Voy a obtener la gana. ¡Tienes la gana! Ya, ya, ya. Tenemos que ir... ¡Uy, uy, cruda! ¿Qué les digo? Me van a matar. ¡No! Me mataron, güey. Estaba viendo que se me habían acabado las baterías, güey. Ahora sí que sí, gente. Perdóname. Se acabaron las pilas putas en el momento. Preciso. Hijos de la ñunga. Mataron a mi amigo. Y recuerden que jugamos a esto con puntería libre, güey. ¿Dónde está? No lo veo, güey. Si ustedes no lo ven... Yo veo, pero creo que está ahí, güey. ¿O no? ¿No creo que está muerto? ¡Hay un telemigo, Artur! Bueno, ahí sí va. Es que si disparas muy rápido, la bala no va directamente al punto, sino que va al circulito. Alatoriamente al circulito. Bueno, vámonos. Aquí hay uno. Un engendro. En el piso. ¿Dónde está el otro? Ah, ahí está. Está adentro. Está como ese polvito que te hace... Te nubro la visión, güey. Mira, aquí hay tres en fila, güey. Buenísima. Vámonos, un poquito más al lado. Buenísima. Buenos engendros, hijos del abismo. No. Esta es porción. Aunque el tirador ya se murió, güey. Uy. Ese era Maika, güey. Llevo un tiro por puto. Vámonos por aquí. Tómate la creta. Vámonos para adentro. Creta, creta. Pero por la creta. Ahí está ese hito de la ñonca, güey. Pero Artur, muete para el lado. Estás moviado. Muerte, engendros. Muerte. Dale, Maika, güey. ¿Estás rompido, Morgan? ¿Ves esa ventana en Shawn's skull? No hablas conmigo sobre rompido. Debería en aquí, no en ahí. Me tiraron... Me pegaron un tiro por seguidor de zumbas. ¡Esta madre! ¿Cómo no va a ser torpe si el viejo estaba delante, güey? Así que sí. Creo que los grays podrían estar dentro de nosotros, después de todo. ¡Vámonos, engendros! Tengo pa' todos. Hijos de la ñonga. Era una trampa maldita. ¡Vámonos! Buenísima. Pura jeta. Directo en el ojito. ¡Muerte, engendro! ¡Muerte! 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 ¿Ves eso? ¡Eles cagos están corriendo! Parece que la mayoría de ellos. No todos. ¡El Sheriff Gray! ¿Y qué es Bill? ¿Dónde está él? ¡Nos lo encontrarán después! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eles garros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muerte! ¿Cómo te crees de tú? ¿Viste una chugada de todo? ¡Vámonos! ¡Has así tan maldita! ¡Vámonos! 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 ¡No, muchas gracias! ¡Vámonos! Reremos de las grandes, tanto que lejos de tu. ¡This es la ciudad de Gray. La ciudad de Grey's siempre ha sido siempre ha sido siempre ha sido el único que veo en este lado de aquí es tú. ¿Quieres que nos vayamos? Nos vamos a vayamos. ¡Oh, Bill! ¡Gun es en la tierra, ahora! ¡Buenos de ustedes! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡No lo hagas, Chef! ¡No lo hagas! 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 ¡No lo hagas, mi hijo! ¡Morgan! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No me gustó, 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 Morgan. Él estaba buscando un líder, igual que tú, igual que Hosea. Todo lo que haces es que te llenar cuando las cosas no funcionan, excepto cuando es tu maldita. No sabes lo que estás hablando. No te llenar nada de nadie, sino de ti mismo. Oh, tú actas tan alto y fuerte, pero no eres mejor que los demás. No te llené con los chicos, cerca de seis meses ahora, y todo lo que has hecho es que te llenar, y puedes luchar, pero no puedes pensar. No puedes hacerlo, ¿no? Bien, chico. Bueno, toma el cuerpo de los chicos. Muy bien, en un lugar adecuado, tranquilo. Micah, mejor que tú y yo no hablas por un momento. Solo estoy tan preocupado por ti. Fuera de mi lado, un par de mentes. Una misión muy desgraciada, güey. Muy desgraciada. No me acordaba que en esta misión se muría Sean, güey. Desgraciadísima misión, güey. Pobrecito, güey. Se nos fue un gran personaje, güey. Estaba como un pequeño hermano asombroso para mí. Qué divertido que tuvimos caminando juntos. Qué maldito maldito estamos haciendo de cosas. Y perdonen si no pudieron disfrutar tanto de Sean, porque estábamos haciendo directamente las principales. Pero si hubiéramos estado más tiempo en el campamento, hubiéramos conocido mucho más de todas las historias. Y mira, pues no hicimos nada de lo que nos pedían, pues hicimos realmente de la perra, güey. Perdonen, perdonen, perdonen. El tino, el tino. No, si es difícil darle con puntería libre. Con puntería asistida es súper fácil porque tú ves, apunta y un poco para arriba, listo, headshot, güey. Pero aquí no, tenés que apuntarle así a la vieja usanza, güey. Es más difícil de lo que parece. Vámonos, siempre lo repito. Pero lo repito porque siempre hay gente nueva que ve los videos. Así que nada que hacerle. Vamos a seguir con el Mambo. Una misión corta pero nefasta, güey. Vamos a hacer otra. Porque ya saben, estamos haciendo directamente las principales. Porque si no, no terminaría nunca de grabar este gran juego. Vámonos a hacer la misión de dodge. Y me quedan 8 tiros poco menos. Joder, no más. Me quedan 17 tiros. Tengo que hacer más munición de estas. Vamos a hacer en este ratito. Vamos a hacer munición de pistola. Y si no se sabían este truco, bueno, ahora ya lo saben. Pueden crear su munición aquí en el caballito. Si quieren ir a algún lugar mientras crean cosita. Igual le saca algunos segundos. Para que no esté tanto rato quieto. Sirve. Es un gran detalle. Bueno, aquí vamos a llegar a la hora del queso. Pero gran paisaje. Bueno, aquí llegamos. Igual sirve hacer ese truquito. Vamos a ver cómo están los ánimos por aquí después de la muerte de John. Tristemente. Podemos encontrar su tumba, pero la verdad no me acuerdo dónde estaba. No. 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 La tenemos que ir a recartar, vamos, todo va a recartar a Jack, ¿no? Oye, tipo, las dos familias nos vieron la cara de... Estúpido, güey, al frente, güey, pero literalmente la cara de estúpido, güey, nos escucharon al niño, mataron a uno de nuestros amigos, güey. Dios santo, güey. Ah, pero ya sabíamos cómo va a acabar esto, gente, ya todos saben qué va a pasar aquí, güey. Una de... una masacre, güey, una masacre, güey. Creo que en ninguna otra misiones hemos cabalgado todos juntos, güey. Es muy poca, güey. Es muy poca, de hecho, cabalgamos casi todos los miembros de la banda, güey. All right, everyone, dismount and come to me. We'll go in on foot from here. First Sean, now Jack. Vamos a sacar el Levan de repetición, porque no lo hemos ocupado nunca. Y lo compré hace tiempo. Creo que no lo mostré porque se corrompió la grabación. Ya saben. Vámonos. Vamos, vamos a hacer esto, John. ¿Estás seguro de que estás bien? Como dije, estoy bien. Follow my lead. ¿Buenas estas familias redneckadas creen que pueden arruinar a nosotros? No creo que así. Ahí están. ¿Quién lo roba a un chico maldito? Me voy a dejar a esos hijos de mierda. John, necesito que quedarse calmo. Get down here now, you inbred trash. ¿Qué the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. No deberíamos haber metido con nuestro negocio, ¿no? ¿No deberíamos haber metido con nosotros, ¿no? No deberíamos haber metido con nosotros, no deberíamos haber metido con nosotros, no deberíamos haber metido con nosotros. ¡Escreta la mierda! ¡Escreta la mierda! ¡Escreta la mierda! Si no vas a ser civilizado por esto... ¡Ay, lo mató, weón! Para que vean lo rápido, igual que es Dojo, weón. Y pegó ahí, pegó ahí, me está jodiendo, weón. ¡Muéranse, Kendros! ¡A pura wea! Acá. Ahora sí que no pegue ahí. ¡Buenísima! Es rara esta arma, weón. Es la primera vez que lo uso aquí. ¡Vámonos! Se vuelvan al pequeño de Jack, weón. ¡Uy, que lo estás me acribillando, weón! Hay que ir a cubrirnos, hay que ir a cubrirnos, weón. Esto pasaría si fuera el mundo real, weón. Esto ya empezó la balacera otra vez. Ahora sí. ¡Muéranse, Kendros! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Uy, huyosito! ¡Me van a acribillar de nuevo! ¡Hijos de la ñonguísima! ¡Ahí hay uno! ¡Es rara esta arma, weón! ¡Es como si no tuviera potencia! ¡Uy, la pata loca! ¡Oh, el tipo duro, weón! ¡Perdón, si le hago tantos tiros, weón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tú que muero, tú que muero! ¡Cuidado! ¡No me gustó, no me gustó, no me gustó para nada, weón! Ya, fuiste, buen amigo. Está aquí afuera, como un leso. Como un heal. Vamos a... ¡Oh, tengo uno solo incendiario! ¡Bueno, uno menos! Vamos a cambiar de munición. A... A Express para que haga más daño, porque siento que no hago nada de daño. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Son 22 tiros, más encima hay que recargar, weón. ¡No, ma! 26, me estás jodiendo. 22 eran en el... En el Red Dead Redemption 1. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muérete, engendro! Y chocó ahí, weón, me estás jodiendo. ¡Muérete, infeliz! ¿Me quitaron el sombrero o dónde estás jodiendo? ¡Muérete, enfermo! ¿Cuándo lo yunte, será? ¿Dónde está mi sombrero? Ahí está mi sombrero. Sin sombrero, no hay vaquero. ¡Vámonos! ¡Vámonos, para adentro! ¡Vida, sigue vivo! ¡Muérete! ¡Vámonos con la escopeta! ¡Muérete, enfermo! ¡Le atacamos el brazo, güey! Lo siento, enfermoide Esta vez está masacre por un niño Los Valet, ¿dónde está? Vamos para arriba ¿Dónde está Jack? Amiguito mío Amiguito Jack ¡Más! ¡John! ¡Más! 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 ¡Me está jodiendo! ¡Valieron nongas, señor verga! ¡Vámonos! ¡Les dije que se vuelvan a su campo! ¡Van a ver mi propiedad! ¡Van a ver si no se alcanzó ni a bajar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos enfermo! ¡Mira, viene lleno! ¡Vámonos! ¡Vámonos a matar a estos todos infelices! ¡Vámonos! 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 ¡Se acribillaron! ¡Vámonos! 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 ¡Queda unos vivos! ¡Vámonos! 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 Enfermo A ver, a ver, ¿lo mataron? Creo que sí No, te vio, muérete, enfermo Buenísima, buenísima No lo hicimos de la mejor manera Con la mejor de la precisión Pero están muertos Vamos Ahora sí Buenísima No, 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 no ¿No guías Xboxico al gordo? ¿Alguien aburrida? ¿Dónde está el chico? Hemos vivido En esta casa por 120 años No hayatimos ningún problema excepto entsteasto ¿Dónde está el chico? ¿Quién lo llevó? ¿Lo humeetaste a mis hijos? Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your time, common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about down? Ah! Ah! Now let's get this hag outside. Any more of our sons to deal with? Nope. I reckon they're all dead. That's right. Burn this dog to the ground. You boys sure jack ain't in here. We sensed everywhere, Dutch. A tremendous, tremendous massacre. You're not that one, aren't you? I guess that's the end of the goddamn cribbage game. Over here. Don't put me down! You dumb Yankee! There you go! I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my liquor. Boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, mister. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there, or on my boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. It's going to work out, John. Va a funcionar, escucha a Dutch. No, no esperamos que entiendas esto, pero nunca he sido más orgulloso de ti que ahora mismo, hermano. Estás haciendo lo correcto. Si no traje ese chico de vuelta, um, ella nos va a matar. Sé, pero, mirando esto, logístico, ese chico está bien. Se llevó a él a nos, nadie toma un chico para arreglarlo. Está bien, John. ¿Qué piensas, Arthur? El chico va a estar bien, pero, claro, Marston está preocupado. Nos matamos todos esos gente. Nos matamos todo ese problema. Por nada. No, no. No por nada. Por vivir. Ahora, nos traje ese chico de vuelta, y vamos. Me confiar. Hey, Dutch, tenemos un problema. No un problema. Visitor, una solución. Buenas días, gente. Mr. Van Der Linde. Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity, and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing? It's done. This place... Ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well, ain't that fine. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'll be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. This is spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. The place is well hidden. You and Arthur. Right out to make sure no one else has moved in. Lenny. You go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John. We'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you get packing. Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot on. Follow me. I know the way. It's gonna be alright, John. We should be going for Jack. We will. But we have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail. Or at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We made too much noise once again. We drew them right to us. I mean, how many people we killed the past few weeks? Far too many. It's Dutch playing his games. Hosea too. Getting involved with those two families. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always. Look, Marston. I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davey, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Come on. It ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. And we're getting further from where we're meant to be going. Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up. And rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. All right. Should be just down this path to the left here. So, what were you talking about before? Sure has. A lot's changed. I sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Like I told you, don't go down a rabbit hole with this, Marston. That won't help nothing. I treated Jack bad. Abigail, too. I didn't want to believe he was mine. You know, when I was lost on that mountain after Blackwater, part of me thought I could just leave again and no one would ever know. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. As soon as we get this done, the better. Pardon me if... ...creo que corte algo de diálogo, pero no importa. Vamos a ello. Y también perdonen mi maldito Tino. Que... Que me lo hago más difícil a propósito. ¿Estás seguro de que este lugar está empty? No, no estoy seguro de nada. All right. Let's leave the horses here and take a look. Let's take a look. Let's see if you keep it up. And... Yes. I'll do it more difficult than free. And I'll lose like 20 shots. Oh, shit. It's them again. Boys. Get ready. Damn it. Still something. There's still people. Here. I can see that. You think there's more of them? I'll check the house. You keep watching out here. Yeah, let's go inside. I'm going to use the rope that I've never used. The rope rope. Russica. Oh, sorry, friend. He left out. Now, go! Okay. Okay. I'm going. Oh, John killed him. I got one who was trying to escape. I was letting them go. No. Too late now. Any more of you upstairs? I'm coming for you. Do you hear me? Wait, three times. Right now. Come out where I can stay. You're alive. You leave this place today. Oh, poor ladron de Lesmois. Me da nata pena, man. Uy, hijo de la madre. Me asustaste. Para. Me habrá chuntado? Creo que sí. Me rozó un poquito. I knew you'd come soon enough. You are some other coward. Like you. The bounty hunters. The freedmen. The carpetbaggers. The carpetbaggers. que destruyeron nuestra tierra y nuestro gobierno. Los he sobrevivido todos. Nuestra lucha... vivirá. ¡Jesús! Sí, a ver, tiro. Voy a ver qué teníamos. ¡Eso es malo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pure un amigo John! John Marston. ¡Vámonos, vámonos! Ya despejamos todo. No había mucho, eran los extractores de la banda. Los que ya lo habíamos pulgado una vez. Y ese tipo... Dime una mano moviendo estos cuerpos. No quiero que los otros caminan dentro. Bueno, tiene razón. Innecesariamente... Sí, sí amigo. Iban a ver esta masacre de forma innecesaria. ¡Vale, de esta manera! ¡Vamos a despejar los cuerpos en el aguacate! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos la corta! Que no me gusta andar con cadáver ajeno al hombro. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto está muy guatón! ¡Vámonos! 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 Ahora tengo que hacer la del saqueador de tumbas. ¿Será el término correcto? Bueno, vamos a hacer limpiador de tumbas. A ver, a ver, a ver si... Si... Si nos encontramos algo interesante por aquí. Además de unos cuantos cadáveres malolientes. Un ron añejo. Ok, nos puedo llevar, hermoso. Nada bueno. Ok, cojamos. Se me olvidó saquearlo, pero creo que no tenía nada. ¡Vámonos, vámonos! ¡Jajaja! Bueno, había cachado este que fue que le volé los sesos, güey. Pobrecito, güey. Tiene un chonquito de cabeza, güey. Esto sí que es una escena creepy para que vean los otros integrantes, güey. Tiene la mitad del cráneo, güey. Pobre hombre, güey. Le pasa por cubrirse en una pared con hoyos, güey. ¡Jajaja! Bueno. Ahí se caerá, güey. Y la verdad hace lo tuyo. ¡Vámonos por otro! Hay cresta, tengo que empujarlo. Vamos a ver. ¡Cállate! Me caí al agua yo, güey. ¡Cállate! 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 Miss Grimshaw. Mr. Pearson. Would you two kindly work your magic? Arthur. Take a ride with me. ¡Cállate! 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 ¡Dorge! ¿Sí? ¿Puedo tener una palabra con ti? No ahora. Vamos, Arthur. Pobre Molly, güey. Cada vez que quiere hablar con él, pero coge los peores momentos para hablarle. ¿Cállate eso, chica? ¡Cállate! 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 ¡Muy bien! ¡Cállate bien! ¡Atengo más Betsas! ¡Atengo más importante! Y John, lo que te esperaseías. Está tomando de lo mismo. Nos vamos a traer ese chico de vuelta, lo que es necesario. Necesito que empieguen a preguntar en la ciudad por Bronte. Subtítulos, claro. Los lugares públicos, quizás com los salinos. Ninguno que nos puede poner en contacto con él. Claro. ¿Y qué es los Pinkertons? Estoy seguro de que nadie nos ha seguido. Nos movimos rápido. Deberíamos estar seguros por unos días aquí. ¿Y entonces? Creo que debemos ir un poco más adelante. Poner un océano entre nosotros y todo esto. La mierda con esas dos familias. Llevar Sean. Yo veo cosas diferente ahora. Hace mucho tiempo, yo realmente creí que el paradigma se quedó en el norte para nosotros. Pero yo solo... no sé más. ¿Y entonces nos quedamos en el país ahora? Quizás. Estoy aún pensando en eso. ¿Qué es lo que hacemos? Necesitaremos más dinero. En cualquier caso, tenemos más preciosos para acercarse primero. Siempre necesitamos dinero, amigo... Amigo Dodge. Como en la vida real. Ok. Ahí está. Una ciudad real. El futuro. Una ciudad real. La gran ciudad. Siempre está impulsando. Exactamente. Voy a encontrar a ti en ahí. Voy a ver lo que puedas descubrir. Sí. Y llegamos al maloliente St.Denis. Y le digo maloliente porque no sé si tendrían alcantarillado en estos años. Yo creo que sí. Y le hicimos de perro otra vez. Sí. Bueno. Los de siempre. Los de siempre. Y nada gente. Espero que les haya gustado este video. Y si así. Déjenme un like. Que lo vean. Un like. Enorme reporte de John. Y si no está escrito. Por favor. Los de siempre María. Muchísimo. Recuerden que si me quieren seguir escuchando. Tengo un podcast en la descripción. Y también no olviden dejar un comentario. Para que este video no quede en el olvido. Y este fue un gran video. Donde nos despedimos de uno de mis personajes favoritos. Que me hacía sacar más de una risa. Así que voy a la alción. Hasta la próxima. Y nada. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.